Vamos a decirle, hoy he venido a este lugar a adorar a Cristo Jesús, mi salvador. Cantemos al Señor con alegría y voz, aleluya. Hoy he venido a adorar a mi Señor, mi salvador. Hoy he venido a adorar al Señor Cristo Jesús, mi salvador. Hoy he venido, hoy he venido a adorar a mi Señor, mi salvador. Hoy he venido a adorar al Señor Cristo Jesús, mi salvador. Y si el mismo Espíritu que a Cristo levantó, mora en mí y mora en ti. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó, mora en mí, mora en mí. Él vivificará tu vida, si el Espíritu mora en ti. Él vivificará tu vida, si el Espíritu mora en ti. ¡Gózate, alma mía, gózate! 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 Hay una patria que Cristo nos quiere y quiere darnos la pobreza, pero sin ver no podemos verla, pero sin ver no podemos llegar, pero sin ver no podemos verla. Hay una patria que Cristo nos tiene y quiere darnos la pobreza, pero sin ver no podemos verla, 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 pero sin ver no podemos verla. Ay, cantaremos con gozo al Señor, ay, cantaremos con palmas en las manos. Ay, cantaremos con gozo al Señor, ay, cantaremos con palmas en las manos. Ay, cantaremos con gozo al Señor, ay, cantaremos con gozo al Señor. Ay, cantaremos con gozo al Señor, ay, cantaremos con gozo al Señor. Ay, cantaremos con gozo al Señor, las estrellas caerán del cielo, las virtudes se moverán. Los impíos de miedo tiemblan, pero 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 los impíos de miedo se alegrarán. ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora, Señor, habla conmigo en nuestra hora, en que mi corazón anhela oír tu voz. Ahora, Señor, habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo en esta hora, en que mi corazón anhela oír tu voz. Aleluya, anhelamos oír tu voz, Señor, la voz de tu precioso Espíritu Santo, mi Dios, aquí nuestro corazón, Señor, llenando nuestro ser de ti, anhela nuestra alma, poderoso Dios, estar junto a ti. Oh, precioso Dios, cantamos a ti, en tus manos, oh Dios, ponemos nuestra vida. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Ahora, habla conmigo en esta hora, en que mi corazón anhela oír tu voz. Y en tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Ahora, habla conmigo en esta hora, en que mi corazón anhela oír tu voz. Ahora, habla conmigo en esta hora, en que mi corazón anhela oír tu voz. Ahora, habla conmigo en esta hora, en que mi corazón anhela oír tu voz. Sí, Señor, habla conmigo en esta hora, en que mi corazón anhela oír tu voz. Señor, habla conmigo en esta hora, en que mi corazón anhela oír tu voz. Sí, anhela oír tu voz, Señor, anhela oír tu voz poderoso, Padre, anhela un encuentro más con tu Espíritu Santo, bendito Dios. Señor, ¿verdad, Dios? Oh, poderoso Dios del cielo, mi vida, Padre, santo a ti, Señor, entregamos a tus pies, oh Señor, a los pies del Rey de gloria. y te damos la honra y la gloria, Señor, y cantamos habla conmigo ahora, Señor, y habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo en esta hora, en que mi corazón aquel oír tu voz, y al oír tu voz, Señor, habla conmigo ahora, 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 Señor, Señor, habla conmigo ahora, en que mi corazón aquel oír tu voz, Aleluya, mi alma te alaba, Cristo, porque tú eres bueno, poderoso Dios, porque tú estás aquí, Señor, en medio de tu pueblo, Padre, como te adoramos, Cristo, te adoramos, bendito Dios, oh, precioso Dios, Señor, tú eres mi roca, en ti me esconde, Señor, Señor, tú eres mi roca, en ti me esconde, Señor, tú eres mi roca, en ti me esconde, Señor, tu eres mi roca, en ti, seguro estaré, si la sol también me esconde, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás, Y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual. Si la sola viene contra mi Señor, no temeré, pues tú contigo estás y bajo tus alas me guardarás. Porque como tú no hay otro igual. Por eso te adoramos Señor, por eso te unificamos poderoso Dios del Cielo, por eso te damos la gloria a ti Señor, por eso exaltamos tu nombre poderoso Dios. Porque tú eres nuestra fuerza, nuestra fortaleza Señor, nuestra roja, nuestro pronto auxilio poderoso Dios. Tú estás aquí Señor, aleluya, mi alma te alabas Señor. Mi alma te exalta, Padre, mi alma te glorifica poderoso Dios. Mi alma se derrama delante de tu presencia Señor. Si la sola viene contra mi Señor, no temeré, pues tú contigo estás. Si la sola viene contra mi Señor, no temeré, pues tú contigo estás. Y la sola viene contra mi Señor, no temeré, pues tú contigo estás. No hay otro igual como tú, bendito Dios, oh, gloria a tu nombre, santo Rey, gracias, poderoso Padre, gloria a tu nombre, Señor, le damos toda la gloria, bendito Rey, porque tú te glorificas, Padre, en medio Señor de tu pueblo, oh, Señor, tú eres mi boca, en ti me esconde, Señor, tú eres mi portaveza, en ti, seguro estaré, oh, si esas olas vienen, si las olas vienen contra mí, Señor, no te creeré, pues tú conmigo estás, y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual, si las olas vienen contra mí, Señor, no te creeré, pues tú conmigo estás, y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual. Oh, gloria a tu nombre, Señor, mi alma te alaba, Padre, mi alma te glorifica, santo Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor, si las olas vienen contra mí, Señor, no te creeré, pues tú conmigo estás, y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual. Porque como tú no hay otro igual, Señor, no hay otro igual como tu bendito Rey, precioso Padre, Padre, lleno de misericordia, de multitudes, de bondades para con su pueblo, oh, gloria a su nombre para siempre, gracias, santo Dios, mi alma te alaba, Padre. Oh, gloria a tu nombre, Señor, que bueno adorar a Cristo y darle la gloria a Él, te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres fiel, Señor, tú eres verdadero Padre, por el digno de toda la gloria y de toda la gloria, Señor, oh, gracias, precioso Dios, gracias, poderoso Rey, porque tú eres fiel y majestuoso, Señor. Aleluya, sigamos adorándole, sigamos glorificándole, que Él está aquí en medio de su pueblo, aleluya, aleluya, gloria a tu nombre para siempre, precioso Dios, Dios, mi alma te alaba, mi alma te alaba, poderoso Dios, porque Señor, cuando tú, Señor, estás en un lugar, tú lo llenas, Padre Santo, de tu perfección, oh, santo Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba, oh, mi alma te alaba, y te glorifica, bendito Rey, siga derramando, Señor, de esas fuentes, Señor, manantiales de agua viva, Padre, en este lugar, poderoso Dios del cielo, oh, gloria a tu nombre, poderoso Dios, mi alma bendice tu nombre, Padre. Dios, mi alma te alaba, y te glorifica, bendito Rey, bendito sea tu nombre, para siempre, oh, Dios, aleluya, oh, gloria a tu nombre, Señor, oh, gloria a tu nombre, poderoso Dios. bendito sea tu nombre santo Dios mi alma te rata Señor hay una fuente en mi que está abronando y que está fluyendo que está fluyendo dentro de mi hay una fuente en mi que está brotando y que está fluyendo que está fluyendo dentro de mi son como río de alabanza y de oración y de oración y de oración dirigidos hacia ti y de oración 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 que está fluyendo, dentro de mí, hay una fuente en mí que está rotando, que está fluyendo, dentro de mí, son como ríos de alabanza y de adoración, y divido hacia ti, señores, son recibidos, son como ríos de alabanza y de adoración, y de adoración, de adoración a ti, señores, son recibidos, son como ríos de alabanza, y de adoración, dirigidos hacia ti, dirigidos hacia ti, señores, son recibidos, son como ríos de alabanza y de adoración, y de adoración, dirigidos hacia ti, señores, son como ríos de alabanza y de adoración, y de adoración, dirigidos hacia ti, dirigidos hacia ti, señores, son recibidos, oh Señor, 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 oh Son como un río de alabanza y de adoración. Dirido hacia ti, Señor Jesús, recibelo. Son como un río de alabanza y de adoración. Dirido hacia ti, Señor Jesús, recibelo. Recibelo, Señor, son como un río de alabanza y de adoración. Dirido hacia ti, Señor Jesús, recibelo. Recibelo, recibelo. Recibelo, recibelo, Señor, venimos a adorar tu nombre. A darte la gloria, Señor, a darte toda la honra, a darte toda la gloria, poderoso Dios. Oh, mi alma te glorifica, poderoso Rey. Oh, mi alma te alaba, precioso Padre, Dios del cielo. Recibe toda gloria, toda honra. Alabado sea tu nombre, poderoso Dios. Dios, el Señor quiere hacer algo grande en su obra en este momento, hermanos. Abra su corazón a Él y alaba su nombre y darle la gloria. No se detenga en darle la gloria al Señor, en darle la honra a Él, en derramar todo su corazón a Él. Amén, poderoso es su nombre, déjale entrar en su corazón y sanar toda su vida. Oh, poderoso Dios, alabado sea tu nombre, precioso Dios del cielo. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Oh, precioso Dios, mi alma te adora. Son como ríos de alabanza y de adoración, y de adoración, dirigidos hacia ti, dirigidos hacia ti. Señor Jesús, recibelo Jesús, recibelo Jesús, recibelo Jesús, recibelo Jesús, recibelo Jesús, recibelo Jesús. Cantea, cruce a Él, con todo gozo, son como ríos de alabanza y de adoración, dirigidos hacia ti. Señor Jesús, recibelo Jesús, recibelo Jesús, recibelo Jesús, recibelo Jesús. Son como ríos de alabanza y de adoración, y de adoración, dirigidos hacia ti, dirigidos hacia ti. Señor Jesús, recibelo Jesús, recibelo Jesús, recibelo Jesús, recibelo Jesús, recibelo Jesús. Son como ríos de alabanza y de adoración, y de adoración, dirigidos hacia ti. Y de adoración, dirigidos hacia ti, dirigidos hacia ti. Son como ríos de alabanza y de adoración, y de adoración, dirigidos hacia ti. Señor Jesús, recibelo Jesús, recibelo Jesús, recibelo Jesús, recibelo Jesús, recibelo Jesús, recibelo Jesús. Recibelo Recibelo, Señor, de venir a adorarte, oh Padre Santo Recibe la adoración que derramamos de nuestra alma ante ti, mi Dios y mi Rey Oh, poderoso Dios, el hueso río de agua viva que corre en nuestro ser Es un Padre, la honra y gloria de tu nombre Gracias, poderoso Dios del cielo, gracias, Señor, por esos toques maravillosos de tu Espíritu Santo Gracias, bendito Rey, oh, mi alma te glorifica, Señor Mi alma te exalta, Padre, mi alma te adaba y te bendice en tu nombre, oh, Señor Gracias, mi Rey Gracias, poderoso Dios, aleluya Es precioso, es darle la gloria, es darle la honra, es darle toda honra a Él, sea la alabanza, sea la gloria, aleluya Porque Él se mueve, se manifiesta en medio de su iglesia, en medio de la alabanza de su pueblo Que te adora, Señor, en espíritu y verdad, que tu iglesia, Señor, que te exalta tu nombre, Padre Que desea más y más encuentro contigo, Señor Oh, gracias, poderoso Dios, alabado seas tu Señor Vamos a darle gracias a Dios por este precioso tiempo que Él nos ha permitido de darle la gloria Porque estos son momentos tan especiales junto a Él Gracias, poderoso Dios Toda la honra, toda la gloria sea su nombre por siempre, aleluya, mi alma te alaba Oh, gracias, te damos, poderoso Dios, aleluya Oh, tú eres bueno, Señor Gracias, poderoso Dios, siga orando, Padre, en tu pueblo, en tu iglesia, mi Dios Voy a dejar a mi hermana Tita que lleve la oración en gratitud al Señor Dándole gracias a Dios por todo lo que el Señor ha permitido en esta tarde, hermanos La gloria sea al Señor, que Dios siga bendiciendo sus vidas Glorioso Dios, aleluya Vamos todos, hermanos, mostramos ante la presencia del Rey Soberano, aleluya Dándole gracias por esta tarde hermosa Por esta tarde en su presencia, aleluya Soberano Dios y Padre que estás en los cielos En esta tarde, Señor gloriosa, Padre, nos hemos acercado a ti, Padre En adoración, Señor, en alabanza, tu bendito nombre, Señor Te agradecemos, oh Dios, este privilegio hermoso, Señor, que tú nos das, oh Dios De poder, Señor, ser llamados tus hijos, Señor De poder, Padre glorioso, llegar a ti, Señor, a través de nuestra alabanza y de nuestra adoración Oh Dios amado, porque tú recibes, Señor, como aroma agradable delante de tu trono, Señor Recibe la adoración de tu pueblo, aleluya Gracias te damos, oh soberano Dios Gracias, Señor, por toda tu misericordia Por este amor tan grande, Señor, con el cual Dios mío Tú, Señor bendito, tuviste misericordia, extendiste tus manos, Señor Oh Dios mío, entregaste tu vida en la cruz del Calvario Para redimirnos, oh Dios, para darnos salvación, para darnos vida eterna Oh Dios, cómo no adorarte, cómo no agradarte a ti, Señor Oh Padre, sin todo lo que somos, te lo debemos a ti Oh Dios, sin todo, Señor, lo que poseemos, Señor, te lo debemos a ti Nuestra vida te pertenece, Señor, nuestra vida es tuya, Señor Gracias, Dios mío, gracias Recibe de lo profundo de nuestro corazón Esta gratitud, Señor Esta gratitud que ahora sentimos, oh Dios Al sentirte, Señor, al sentirte, Señor, saber que tú eres real Que tú habitas en medio nuestro Purificanos, oh Dios, Dios mío Purifícanos, oh Dios, purifícanos Daros más de ti, Señor Menos de nosotros, Señor, menos de nosotros mismos, oh Dios Daros más de tu presencia, Rey Inúndanos, oh Dios Inúndanos, oh Dios, de tu presencia, Señor, mira cuánto lo necesitamos Mira, Señor, cuánto necesitamos de ti Precioso, 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 rey Purifica, purifica tu iglesia en este tiempo que vivimos, Señor Tiempo donde tú estás a las muertas, oh Dios Sabemos que tu venida está pronta Sabemos, oh Dios, que tú vienes por una iglesia Por una iglesia que no se contamina con el mundo Por una iglesia lavada con tu sangre preciosa Por una iglesia, Señor, que se rite a ti Gracias, Señor, gracias A viva el fuego, Señor A viva el fuego, Rey A viva el fuego, Señor, en medio nuestro A replantecer, Señor, en nosotros esta luz, Señor Es la luz divina, Rey, lo que tú, Señor, nos enviaste, Señor Para ser luz en medio de las tinieblas Para templantecer en medio de un mundo, Señor Que va, Señor, tras el pecado Lo que tú, Señor, del cielo nos escogiste para este tiempo Para ser Señor de la gloria, oh portavoces de tu palabra, Dios mío Oh Señor, llevando a ti, Señor, todo pensamiento cautivo en obediencia a tu palabra, Dios mío Gracias, Señor, gracias Recibe la gloria Recibe la honra, Dios mío, en esta tarde hermosa En esta tarde, Señor, donde tú nos reuniste Para tener un encuentro contigo, Señor Para tener una experiencia renovadora en tu presencia, Señor Para ser renovados, oh Dios, aleluya Delante de tu trono divino Porque sabemos que los tiempos que se aproximan, Señor Tú no lo dijiste, Señor No sabés decirte a través de tu palabra que serían tiempos difíciles Pero que confiéramos, Padre amado Porque tú no nos ibas a dejar y no nos ibas a desamparar Enos aquí, Señor, como iglesia Enos aquí, Señor, como hijo lavamos con tu sangre Renovado soy Dios en tu presencia Gracias, Rey Gracias, Rey Gracias, te damos, oh Dios Gracias, Señor Gracias, Dios mío, gracias Gracias, te damos, oh Dios Gracias, Señor, por poner tu mirada, Señor Señor, en este pequeño remanente Que tú has sostenido con la diestra de tus manos Oh, Señor, gracias Gracias, soberano Dios Nuestras almas te adoran Nuestras almas te adoran, oh Rey Glorifícate cada día más, Señor Queremos más de ti Queremos más de ti Menos de nosotros, Señor Queremos más de tu presencia, Señor Gracias, Rey Gracias, oh Dios Gracias, oh Dios Oh, Dios mío, gracias Sigue moviéndote, Señor Síguete moviéndote, Señor Síguete moviéndote a través de tu palabra, Dios mío Oh, Señor Trata con nosotros, Dios mío Trata con tu iglesia, Señor Trata, Señor, con tus escogidos Oh, Rey bendito Háblanos, oh Dios Háblanos, Rey soberano Que queremos escuchar tu voz Queremos escuchar tu voz, Señor Queremos escuchar, Señor Esa palabra que viene de ti, Señor Esa palabra, Dios amado Que llega al corazón Oh, Padre Santo Que puedes, Señor, del cielo Traspasar, Señor Los huesos, los tuétanos, oh Dios Y partir, Señor Señor, aleluya Todo lo que está caminando, Señor Fuera de tu voluntad, Dios mío En el nombre poderoso de Jesús, Señor Háblanos, oh Dios Que tus siervos se escuchan Gracias, Señor Gracias, Rey Amén 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 Amén